Ah, Roya, ¿te necesitas, um, pancakes? ¿A cuál voz en su cabeza le estás hablando? Es, uh, pancakes para la quest. Oh, ok, gracias, gracias. Pepito, aquí. No, pero tienes que ir a la tienda. Ah, tienes que ir a la tienda. No sé, no sé, no sé. No sé, yo no sé, yo no sé qué hago. Yo sé que tiene que pegar como bizcoitos, como cookies. Ah, les da las coitos, bizcoitos, bizcoitos. Ok, ¿dónde, dónde es? Aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, ¿qué es eso? El panadero está volando. El panadero está volando. El panadero está volando. ¿Qué es el panadero? Estos son muy difíciles. Pero es bien. Tengo unos coquitos que puedes dar. Es como purgatorio. ¡Bloque de oro! ¡Oh, tengo mucho oro en mi casa! ¡Tengo mucho oro en mi casa! ¡Pepito, toma! ¡Clique derecho! Ahí está, listo, listo. No tienes que darle clic derecho. Sí, sí, sí. ¿Estaba bueno? ¿Estaba bueno? ¡Vamos para mi casa! ¿Estaba rico? ¡Pepito, vamos para mi casa, Pepito! ¡Tengo unos bloques de oro! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Bueno! ¡Banza gel! ¡Begas y vosotros. ¡Anda Fighter! ¡Order! Oh, me ap Docs… ¡Das a un… Este que, una de la patinta, team 많이! ¿Tienes una copalka? ¿Tienes un enorme oro? Fúngo que está fuera en el gatos. ¿Estás muy difícil? Fúngo que es lo que tienes en tu casa, ¿no? Era Fúngo. Ese era, ese era, ese era foolish, esa no era mi casa, pendejo, ves, puto, este fan, ni sabes cuál es mi casa, mierda. Ok, eso. ¿Y la gallita? ¿Qué? Aquí. Pepito, 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 Pepito. ¿Debo matar Pepito? No, 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 no. Richas, filho, se no puede matar Pepito, se puede cuidar de él y a veces dar unas bromeadas. Ey, Richas. Ya sabes. Si se vuelve más bien. Richas, 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 ya sabes. Richas, ya sabes. Lo traí bien amenazado. Ya sabes, Richas. ¿Dónde puede hacer esas Richas, cabrón? Aquí, Pepito. Aquí. Toma. ¿Cómo está su gorra? ¿Está en la chancla? Sí, Pepito, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Esto me da mucho... me recuerda todo a Purgatorio. ¿Es un Game Boy? Sí. Esto es todo traumado. ¿Para quitar mis horas de gameplay? No. ¿Es un Game Boy? Yeah, he has a little Game Boy. Oh, that's cute. No, es una GPU para su mierda. Ah, espera. Porque su PC es malo. Así que Royer le daba... Yo le daba un GPU. Aquí está. Soon. Ok, aquí. Try giving these to Pepito, Royer. Sí. Gracias, Felipe. Oh, gracias. No, no. Es tan weirdo. Espera. Es yo. Oh, nice. Oh, dos? Gracias. Try saving what that does. Ok. Pepito. Aquí. Pepito. Vamos a ver. Ok, half. Ok, we're half. Nice, nice, nice. Vamos a morir. Vamos a ver. Here's the rest of what I have. Oh. Otra. Holy shit. This is our bolas all over again. What's going on? I feel like bolas. I feel like home. Here, Pepito, Pepito, Pepito. I think Bad is when to go get the bun fungus thing. Ok. So we might be able to get Pepito fully. Oh shit. Vamos a salvar Pepito. I think Bad was for the mob. Oh, but if he doesn't get all the bars, he dies? Yes. He loses his life, I think. How do I know? I don't know. It's because I'm here in the CDMX. I too. It's true. It depends. But two minds think more than one. Hey, Richas. Richas. Why? Richas. You give it. You give it. No, no, no. You have to be. You have to be. Yes, yes, yes. I'll give it. I'll give it. What did you do? My lamp. My lamp. My lamp. My lamp. My lamp. Why? What's your lamp? What's your lamp? What's your lamp? Thank you, Phil. No problem. We're going to get them somewhere. We're going to get them somewhere. Ok. Thank you so much. I owe you one. What's your lamp or what? It's a lamp that I stole from the Federation. No, I took it for forever. Royer. Check the album. Ok, Pepito. It's almost ready. It's almost ready. You have to return. It's almost ready. It's almost ready. And you, Richas? Wait. I, Royer. I'm your father Royer. I'm considered your father official? I'm Royer. No, look at that it doesn't work. I think it doesn't work. Well, I don't know. I'm going to try to do a gaslight for him. Yes, of course, yes. He's the father of Richas? But still not. No, man. What do you think? Royer is the father of Richas? No. Royer is so funny. Now you know how I'm sitting with Bobby, son of a bitch. Why, Pepito? Why? It's implicated. It's implicated that Phelps is better than you. It's true. Well, yes. Well, yes. Well, yes. Oh, hi, hi, hi. I didn't see you there, man. Sorry. Oh, thank you. Thank you so much. Wait, sorry. What? The voices are too loud. What did you say? Give it to the baker. Oh, yeah, yeah. Sure, sure. Thank you. There you go. You should get one more cookie. Where is it? Where is it? I just did it. I just did it. But I didn't get the cookie. Oh, there we go. There we go. There we go. Pepito. Here. Richas. Saia da frente. Saia da frente. Saia da frente. Richas. Saia da frente. Richas. Saia da frente. Saia da frente. Para. Richalison. Hum. Parou. OK. Oh, one more. One more. Just one more. Three pancakes. 6 bloques de oro oh pero tiene como un cool down a ver el hello kill le puso el hello kill no se saquense unos saquense unos pancakes o que culos saquense unos pancakes tu no tienes oro ah do you have gold gold oh nice nice thank you thank you pepito creo que eso es la ultima vamos a ver plau oh se celebra vamos pepito 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 no r Denver kem lim stop tenemos lo que dice no 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 nowhere puso